Los chicos le preguntaban a los docentes para que los maestros explicaran que era esto de cierre de grados y les decían cuáles eran los grados que iban a cerrar para saber si era el suyo, el propio y si era su maestro el que iba a tener que irse para otro lugar. Es una política de ataque a la escuela pública que viene de hace muchos años que nosotros queremos que se va a profundizar. De hecho, cierran cursos en media, cierran grados en primaria, implica que el año que viene va a haber menos chicos en media. Es decir, el cierre de cursos en media implica nuevos cierres en media. ¿Se entiende? Si cerramos un primer año, después vamos a cerrar un segundo, después un tercero. Es decir, el objetivo que nosotros vemos de parte del gobierno de la ciudad es la privatización absoluta de la escuela pública. Es decir, terminar con la escuela pública y que sea la escuela privada la que tome su lugar. De hecho, ya en el día de hoy, 1.500 millones de pesos de presupuesto del gobierno de la ciudad se destinan a las escuelas privadas. Escuelas privadas que en muchos casos tienen matrícula de mil pesos por alumnas y que tienen una subvención del 100% para sus docentes. Un gobierno que cree en un estado mínimo, pero que solo sirve para actuar según las reglas del mercado y que la educación es algo que se compra más que un derecho social, con estas medidas de cerrar cursos, más que resolver un problema de matrícula, que es lo que dicen que quieren resolver, o una medida pedagógica para fortalecer el sur, no es otra cosa que una medida más de vaciamiento de la educación pública. Que nos vengan a apoyar en esta lucha. Esta escuela, cuando yo llegué, era una escuela con problemas de matrícula. Durante todo el año 2011 estuvimos ejerciendo una serie de estrategias para poder lograr incorporar matrícula, aumentar la matrícula. Lo logramos. Sin embargo, cuando empezamos las clases, en marzo, llegó esta disposición, la disposición 15, donde estábamos incluidos para el cierre de 4 grados. Aquellos que hacen la gestión política educativa del PRO, en realidad es que la educación pública es educación gratuita, por lo tanto, es la educación de menor calidad, más bien ligada a la gobernabilidad que tiene que ver con el control, con el control de un sector de la población que es mayoritario, en donde lo que importa es darle ciertos elementos básicos de educación, pero no, en todo caso, pensar a la educación como un trampolín para el crecimiento social, para el crecimiento económico. El ministro de Educación, que es Bullrich, que es ministro de Educación sin haber trabajado nunca en una escuela pública. Él hizo toda su carrera en escuelas privadas, que son las que ahora son subsidiadas en forma escandalosa por el gobierno de la ciudad. Es decir, Bullrich le da un montón de plata del presupuesto de la escuela pública a las escuelas donde él trabajó, incluso a la escuela donde estaban yendo sus hijos en este momento. Y el brazo ejecutor de esta medida es Max Gullmanelli, que es uno de los responsables del ministerio, que siempre se encarga de llevar adelante, si se quiere, este tipo de políticas. Si es el que da la cara, es un personaje para la comunidad educativa bastante siniestro. Neutralizar a los gremios para, en todo caso, decidir quién tiene que ser docente. No permitirle a los docentes, no sé si recuerdan, que se comuniquen con los medios de comunicación. Elaborar listas negras con los estudiantes secundarios en los momentos de las tomas y de las movilizaciones en las que reclamaban por tener el mejor techo y las becas. Y también la obsesión, digamos, impulsada por este miedo ambiente, por poner cámaras en todos lados, pero especialmente dentro de las escuelas. Que la propia justicia les tuvo que decir que no, dentro de las escuelas no. Esto se realiza para propiciar un buen aprendizaje. Seguramente tomando en cuenta algunos cursos que tienen cuatro o cinco alumnos, pero no cursos que pueden llegar a tener 13 o 14, como es nuestro caso, en ese momento, en el 2011. En el 2012, cuando llega a esta disposición, nuestra matrícula ya estaba normalizada, nuestros números cerraban. No, a mí me cierran 11 grados en la escuela. En la escuela, de hecho, nosotros le informamos a las autoridades. Las autoridades luego se enteraron formalmente cuando vino la supervisión a cerrar los cursos. Nuestra anterior directora rechazó esa política y se mantuvieron los cursos abiertos. Creo que es una mezcla de una política claramente mercantilista y mucha improvisación sin proyecto pedagógico, porque claramente lo que muestra es que lo que se hace son tomar medidas espasmódicas que incluso faltan a la propia lectura de la realidad y al diagnóstico. Porque si toma una decisión con la matrícula del 2011, cuando las decisiones hay que tomarlas con la matrícula del 2002 al empezar las clases, así se habla no solamente de un error político, sino de profunda inoperancia, de alguien que no conoce el sistema público y lo gestiona. La población que concurra a esta escuela es muy variada. Tenemos chicos de los barrios de la zona, tenemos también chicos de la 1-11-14, tenemos chicos de la 2-1-24, tenemos chicos del barrio de Luzuriaga. A pesar de estar en la zona sur, fuimos incluidos. Nuestros chicos tienen necesidades pedagógicas especiales, que hacen que un grado de 30 alumnos ya sea demasiado. Ni bien empezó las clases, bueno, no llegó la noticia de que querían cerrar grados y bueno, nos conmovió mucho porque pensamos en los chicos y más que también en los maestros, porque son bastante chicos para estar todos en un solo aula, es imposible tener todos juntos a los chicos. Es mejor así como están, que están más separados, trabajan mejor también. Uno podría pensar, ¿por qué no mejorar la oferta de educación pública? ¿Por qué no extender las jornadas de clase o hacer de las escuelas de jornada simple una escuela de jornada completa? La disposición tenía previstas para nuestra escuela el cierre, la fusión de cuatro secciones. Lo que se hace es el desrenamiento e ir, digamos, de alguna manera logrando que los chicos vayan dejando la escuela. ¡Bien! ¡Bien! Tuve que informar a los papás que estábamos en riesgo de cerrar grados. La reacción de la comunidad, bueno, supongo que en principio fue de sorpresa porque era una noticia impensada, de hecho nunca sucedió como una política gubernamental esto de la fusión de grados. La lamentada falta de matrícula es responsabilidad del gobierno. Los chicos se alejan de la escuela pública por falta de una política que los lleve a la escuela pública. En vez de, en todo caso, renovar la apuesta con ellos para generar mayor nivel de inclusión y mejores posibilidades de futuro inmediato, lo que se hace es simplemente hacer que con esta política abandonen todavía más chicos la escuela secundaria. Para que ustedes se den una idea, al cierre de los 121 grados y cursos equivale a cerrar un distrito completo. En la ciudad hay 21. Empezamos a organizar radios abiertas, tuvimos un banderazo, un abrazo a la escuela. Hubo reuniones de información en la que se invitó a los padres para, al principio, explicarles en qué consistía la medida. Los que pierden son los pibes más chicos y los adolescentes de la ciudad de Buenos Aires que, en realidad, este mismo gobierno después, al mismo tiempo que los expulsa, sin decir que los expulsa con este tipo de medidas, porque no se olviden que los cierres de grado y de curso están pasando los años superiores de la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires, lo que hace este gobierno es a estos chicos que expulsa los trata, luego de unos años, como peligrosos porque son pibes que no pudieron terminar la escuela. Fue un periodo muy estresante para todos. Me acuerdo el día lunes, después de que se transmitió la noticia, había algunos docentes que lloraban, estaban todos muy angustiados porque no sabían cuál era el docente de menor puntaje al que le iba a tocar quedar en disponibilidad. Esta nueva, o yo diría esta derecha CUL, que es el PRO en la ciudad de Buenos Aires, es de alguna manera, por un lado, recupera aquello que tiene que ver con la lógica del mercado. Cuando se habla de educación, es decir, la educación es algo que se compra en el mercado de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y el Estado lo que hace simplemente es resguardar en el sentido de controlar una gran franja de la población en un tipo de propuesta educativa que tiene que ver con los requerimientos básicos, lejos de aquello que se necesita hoy para poder, en los propios términos que ellos plantean, competir en esta sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!